...y llevando todo el pensamiento a cautivo, a la odiencia de Cristo. ¡Aleluya! O sea que ya no peleamos como antes. Hay que sacrificarnos. Muchas veces nos pelean en los hogares y decimos, yo estoy así por culpa tuya. En vez de sacrificarme y venir a tener la presencia de Dios y orar y interceder por mi esposa, por mi marido y presentar sobre el Señor, así que la paz de Cristo vive en nuestros corazones. Pero de esa forma no estamos llamados a pelear. Estamos llamados a pelear de rodillas ante la presencia del Señor. Porque Jehová dijo, estén tranquilos que yo pelearé por vosotros. ¿Está bien? O sea, y entonces estoy... O sea, me llama mucho la atención porque ahora voy a decirle algo de David. Y David, el pueblo de Israel, se encontraron sus mejores tiempos ganando todas las batallas de Israel. Pero llegó el momento que se enfrentaron a los filisteos. Y dentro de los filisteos hubo un hombre llamado Goliat, un gigante, que cuando ellos lo vieron, el pueblo de Israel tembló. No supo qué hacer. El enemigo los estaba desafiando. Él no simplemente ir y se presentaba. Los desafiaba. Desafío a uno. Envíame a uno que pelee contra mí. Siendo el pueblo de Dios, todo el mundo paralizado. No sabían ya qué hacer. Muchas veces el problema más grande que tenemos en nuestras vidas nos paraliza en los caminos del Señor. Y no podemos continuar caminando. Se nos olvida de que Dios está con nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y muchas veces, como Goliat, se nos pasaba 40 días y 40 noches y el pueblo seguía peleando. Pero cuando cesaban, salía Goliat de nuevo. Pediendo a uno que peleara por ellos para que la guerra cesara. Muchas veces nosotros, el enemigo, los problemas, nos atacan tanto y tanto y tanto. Por tantos días. Y no sabemos qué hacer. Nos despejamos. Nos vamos. No tenemos paz. ¿Tú me entiendes? Y entonces, mientras dejamos pasar el problema, más grande se hace. Más grande se hace el problema. Si no lo enfrentamos ahora, cuando venimos a ver, estamos metidos en grandes hoyos. Y para salir de ese hoyo, se nos hace más difícil. Yo hablaba con un muchacho y decía, mira, mientras el hoyo está pequeñito, trato de salir de él. No dejes que se siga hundiendo más. Porque si no, se va a hacer más difícil salir del camino del hoyo. ¿También? O sea, y Goliath desafíaba al pueblo. Y desafiándolo y desafiándolo, y el pueblo echado para Astena, no sabía qué hacer. Hasta que se levantó uno, llamado David. Entre medio del pueblo. Que dijo, ¿qué es esto? Este gigante que está desafiando al pueblo de Israel. Hombre no, se levantó, lo atacó, lo derretó. Y pudo vencer la victoria, pudo tener la victoria. Así que tenemos que levantarnos. Aunque vemos que el problema sea difícil en nuestros hogares. Aún en la iglesia, es difícil que sea el problema levantarnos en el nombre de Jesucristo. Reconocer la autoridad y el poder que Dios nos ha dado de adaptar, de desaptar, de romper cadenas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, que Dios está con nosotros. Muchas veces el problema es tan grande. Yo estaba hablando con una señora. Yo le decía, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Ella tenía un problema. Era pequeño y no lo quería resolver. Y yo dije, mira, si tú no se haces ese problema lo más pronto posible, ese problema pequeñito, se va a hacer más y más grande que no vas a poder resolverlo. O sea, tenemos que, no importando el tamaño del problema que estamos enfrentando en nuestra vida, oye, no le podemos olvidarnos de eso. Tenemos que arreglarlo en el momento, en el momento, en el momento. Porque cuando lo dejamos ir, el enemigo se aprovecha y lo hace mal crecer. Y no nos damos de cuenta lo grande que se está formando el problema. Cuando venimos a abrir los ojos, bendito, ya es tarde. Ya es tarde, no sabemos ya ni qué hacer. Porque el enemigo se coló de una forma que ni nos dimos de cuenta. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén. Entonces, bendito Dios. Estos hombres, por la forma en que ellos, con David, se levantó, tuvo nombre, tuvo fama, por poder derrotar a Goliath, el problema mayor que tenía el pueblo de Israel. ¿Amén? Entonces, yo quiero hablar ahora de uno que se llama Eliazal. En primera de crónica, el capítulo 11, el versículo 12 al 13, hay un hombre que se llama Eliazal. Este hombre era entre los valientes de David. Este hombre se pasaba guerreando con David. Y los filisteos estaban atacando las aldeas de ellos. Estaban apoderando de todos sus frutos, todo lo que Dios le había dado. Estaban atacándolos. Y sin embargo, el pueblo estaba corriendo. Estaban dejando todo a los locos. No les importaba nada. Y Eliazal, viendo que el pueblo se está excluyendo, que no están peleando por lo que Dios le ha dado, por los frutos, por todos los ganados, todas esas bendiciones que Dios le había dado, se levanta a él y en el hombre, solo, solo se levanta en medio de su viña y la defiende y derrota a todos los que vienen a atacarle. Por eso es que nosotros nos tenemos que levantar firme en nuestro hogar. Firme y pelear contra todo aquello que el enemigo nos quiere robar. Nosotros no nos podemos irnos a nuestro hogar porque estamos pasando problemas con nuestros familiares, nuestras esposas, nos están peleando. Y vamos y nos refugiamos en casas de amistades que ni le sirven al Señor. No te van a aconsejar de la forma correcta. Amén. Estaba hablando con una persona hace unos días. Estaba pasando un problema, me voy a decir un hombre. En vez de llamar a un cristiano, estaba visitando a gente que le sirven al Señor. Y me dice, papi, ahí no le van a dar ningún consejo bueno. O sea, hermano, ¿viste? De verdad, no le van a dar ningún consejo bueno. Ningún consejo bueno. Muchas veces buscamos dirección donde no hay ni visión, no hay nada. Nada, nada. Entonces, lo que nos dan es lo que ellos creen. De decir, muchachos, mi esposa me está causando problemas. Así son las mujeres. Así son los hombres también. Ay, con muchachos, olvídate de eso. No le hagas caso. No. Tú vas a un cristiano. Ahora, vamos a orar, varón. No te preocupes, Señor, que te vas a dar tu matrimonio. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo todo va a estar bien. Él confía. Te da una palabra de aliento. Mientras uno del canal del mundo te dice, chacho, si son las mujeres, chicos. Yo te lo tengo dicho. No, es uno así, varón. Dios nos ha llamado a estar en paz. Amén. Amándonos unos a los otros. Amén. Amén. Vamos a estar peleando. Dice la palabra que el siervo de Dios no puede ser respondón. O sea, que no tenemos que estar respondiéndonos y gritándonos. No, varón, esa no es la actitud de un cristiano. A mí me gusta hablar mucho de la paz. Hoy no voy a hablar de la paz. Pero sí. ¿Sabes por qué me gusta hablar de la paz? Porque es lo que hace falta mucho en el hogar. Aleluya. Aún en los corazones de la gente. Y entonces, o sea, yo, este, viendo estas personas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que lucharlas, tenemos que esforzarnos, entrar por las puertas estrechas, ¿verdad? Tenemos que entrar, esforzarnos, empujarnos, ¿verdad? Sacrificarnos nosotros mismos muchas cosas que tenemos en nuestra vida, que estamos haciendo, tenemos que sacrificarlas para poder entrar en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya a Dios. Entonces, hay un hombre, Josué, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, habla de Josué. Y esta vida de Josué, esta actitud, este comportamiento que él tuvo, no comportamiento, actitud, una actitud que me llamó tanta la atención que muchas veces no la hacemos. Mira cómo dice. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quebran en la tierra que Moisés os ha dado a este lugar del Jordán. Más vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová, vuestro Dios les da. Amén. Amén. Y no queremos que nuestra familia se pierda. Y muchas veces, la gente no viene y olvídate de eso, la salvación es individual. Santo Jesús, aleluya. No nos preocupamos por el hermano ni lo llamamos, ni lo invitamos a la iglesia ni nada. Yo quisiera el número de todos los valores aquí, para que tú veas que yo los voy a gestear todo el tiempo. Hasta que me diga, mira, no metes tema, no, 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 todo. ¡Vive Dios, aleluya! De verdad, tú sabes, porque es que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, tenemos que esforzarnos. Esto es cuestión de valientes, y el valiente se tiene. Los cristianos somos valientes, porque simplemente venimos a los caminos del Señor y le estamos declarando a la vieja salvación, a los demonios. Amén. Es la realidad. Y tenemos que esforzarnos de seguir viniendo. Veamos lo que veamos, no nos podemos detener. No podemos hacer como esa gente que hicieron ahí en el libro de Crónica, los valientes de David, que el pueblo se fue cogiendo, dejando todo lo que Dios le había dado. ¿Qué pasó? Entonces vino uno y se levantó y defendió todo lo que él tenía. Así tenemos que ser nosotros, levantarnos y defender lo que Dios nos ha dado y todo lo que tenemos. No le podemos regalar nada de lo que Dios nos ha dado al enemigo. Amén. O sea, yo lo que quiero es que entiendan que Dios está buscando, jóvenes, con la actitud de David, que se levanten en medio de los problemas de su hogar, de donde estén. Que se levanten y se enfrenten a los demonios, al problema más grande, no importando el problema. Confíen. Sigan viniendo y sigan orando. No dejen de orar. El punto clave es no dejar de orar. Yo solo estoy diciendo, por experiencia, porque yo en este principio, yo no dejaba de fumar. Yo me la pasaba, y salía de la iglesia, el programa, y un cigarrillo. Pero confiando en el Señor, orando, dice, yo voy a seguir orando. Esto a mí no me va a detener de la oración. Poco a poco, confiaste, mira, y Dios me ayudó. Seguí peleando. No me detuve. Eso es lo que hay que hacer. Pelear todo el tiempo, aunque veamos a lo contrario, seguí peleando. Men, que hablando con un muchacho, men. Oren mucho por ser, por favor, en la iglesia. Santos, aleluya. Oren por ser. Esto es cuestión de vida o muerte. Gloria a Dios, aleluya. Como decía el varón, Raffi, si nos dormimos, el enemigo nos va a hacer el canto. Anda buscando todo el tiempo, no cansa, no cansa. A veces yo le digo, Señor, ¿por qué el diablo este me hace la hija tanto si yo ni lo menciono? Prendido sea el Señor. ¿No entiendes? Y yo le digo, wow, ¿por qué? ¿Por qué tanta guerra? Dios mío, Señor. Dios mío. Entonces, santo Jesús, es que el tipo de verdad que quiere destruir la una, el tipo no es el espíritu maligno ese, de verdad quiere destruir la una. Y eso, no lo entiendo, pero pues, así es ese demonio. Destruir, robar, hurtar, matar, todo eso es lo que le gusta hacer a él. Dindir. ¿Me entiendes? O sea, es que doy para juzgar también, amén, señalar y todo. O sea, estamos hablando que lo que se hace falta muchas veces en la casa de uno. Lo que quiero traer con este tema es, cuando uno se levanta es que muchas veces hace falta uno, uno solamente que empiece y la pelea. Gloria a Dios. Lo que hace falta es uno, por medio del cual Dios pueda orar. Porque a lo mejor Dios te está guardando y tú no le estás sirviendo a Dios, ni a nadie que se vio con ti, pero con la misericordia de Dios, tú le estás guardando. Pero Dios quiere uno que se levante, que empiece de nuevo a caminar, para que él empiece a hacer la obra que tiene que hacer en ti y en tu familia. Para que por medio de ti, y tú empecemos a los tuyos, Dios te dé la victoria y tú puedas ver los frutos que Dios ha puesto en ti y te apuesta en cada uno. ¡Aleluya! O sea, yo, yo conozco un hombre, este hombre se llama Richard González, él vive en Whistler. Este hombre era un adicto a droga, afastrado de eso que dicen afastrado, bebía en los zafacones, y él dormía en un pasillo y unos pastores le hablaban a él y le daban un plato de comida y se quedaban ahí orando con él, orándole. Y él dormiendo y él molesto, pero siguieron los pastores insistiendo y siguieron y siguieron hasta que un día, él cayó preso con ese señor, se convirtió, salió de la cárcel, en la ciudad de Whistler.